de la mañana, su acostumbrado programa rompiendo la liga, programa deportivo, cede su espacio para la presentación de este programa especial. Les presentaremos palabras de la ministra de relaciones exteriores de nuestro país, Delcy Rodríguez. Recuerden ustedes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puede intervenir militarmente cualquier nación del planeta. Esa es una afirmación, una denuncia realizada por la canciller de la república, Delcy Rodríguez, durante una entrevista concedida al canal privado Benevisión. Reponemos para ustedes. Tal como lo hemos anunciado, estamos listos para conversar en entrevista a Benevisión con nuestra invitada, la canciller Delcy Rodríguez. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ayer en primera sesión fue aprobada la solicitud de una ley habilitante antiimperialista llevada a la Asamblea Nacional por el presidente Nicolás Maduro, quien ha dicho, entre otros argumentos, que servirá para prepararnos ante cualquier variante de bloqueo. ¿Qué se procura con este instrumento? Bueno, principalmente, Eduardo, como bien lo dijo ayer el presidente de la república, busca preservar, preservar la integridad del territorio nacional, defender la soberanía de Venezuela y preservar y defender la paz de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Es una ley habilitante que, como bien se señaló, es antiimperialista porque desconoce cualquier intento de extraterritorialidad por parte de una jurisdicción extranjera. En este caso específico, la extraterritorialidad que supone la aplicación de leyes de los Estados Unidos de América en Venezuela. Esas leyes son absolutamente inconstitucionales porque debemos recordar que nuestra constitución contempla la inmunidad de jurisdicción. En este momento, John Kerry, ante el Congreso de los Estados Unidos, está haciendo una solicitud para una determinada autorización. Yo quisiera que con todo el detalle posible, usted como canciller venezolana, explicara de qué se trata esa solicitud. Bueno, en este momento el secretario de Estado está solicitando autorización para declararle la guerra al mundo entero. Ya nosotros lo habíamos denunciado. Esto no tiene precedente alguno en la historia de la humanidad, Eduardo. Nosotros hacemos un alerta nuevamente a la comunidad internacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos se encuentra en este momento en el Congreso solicitando autorización para el presidente Barack Obama poder intervenir militarmente y como lo establece además el marco legislativo de ello, sin condición geográfica. Esta frase novedosa en la solicitud de autorización de la fuerza militar significa que los Estados Unidos pueden intervenir militarmente, no importa en qué lugar del planeta, no importa qué frontera, no importa qué país. Los Estados Unidos está en este momento a un paso de declararle la guerra al mundo entero. El general Jacinto Pérez Arcai ha declarado que es muy fácil hablar de guerra, pero tenemos que evitarla. Si se desata una confrontación bélica, la fuerza armada está en la obligación de combatir. Para este sábado está previsto un ejercicio militar a escala nacional, también solicitado por el presidente Nicolás Maduro. Es muy delicado, lo digo ante estas cámaras de Benevisión, hablar del término de la guerra. Desde su condición de canciller, qué mensaje tiene al respecto en este momento. Fíjate, esto no tiene que ver ni siquiera con lo que pasó el 9 de marzo, o sea, hace apenas dos, tres días. Tiene que ver con declaración peligrosa que hizo Barack Obama recientemente y que hizo que lo llamáramos el torcedor de brazos, donde él dijo al mundo entero, no a Venezuela, le dijo, yo tengo el ejército más poderoso del mundo y los países que no se sometan a lo que yo quiero, los países que no se sometan a mi hegemonía, los países que no entreguen sus recursos naturales, bueno, esos países van a sufrir la penuria de padecer al ejército más fuerte y agresivo del mundo. Eso es lo que nosotros hemos denominado, Eduardo, una política belicista. Frente a esta situación, no solamente Venezuela se debe preparar, hoy se ratifica lo que nosotros hemos venido denunciando. Estados Unidos le está declarando la guerra al mundo y todos los países del mundo tienen que prepararse para la defensa de la integridad de su territorio, para la defensa de su población. Nosotros le hemos dicho con absoluta responsabilidad, ni una palabra más, ni una palabra menos. Lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos confirma las denuncias reiteradas que nosotros venimos haciendo sobre una política exterior que no contempla el uso del diálogo, una política exterior que no lleva amor y paz a los pueblos, sino que es una política exterior por parte de los Estados Unidos, que lleva agresión y que lleva muerte por donde pasa, por donde transgree fronteras. Ministra, acaba de decir que Estados Unidos le está declarando la guerra al mundo. Usted ha anunciado una ofensiva diplomática. ¿Cómo contextualizar a nivel mundial esto que está ocurriendo? ¿Cómo queda el concepto de lo que se haya adelantado en materia de integración latinoamericana, por ejemplo, incluyendo el mecanismo de UNASUR, la multipolaridad y el empeño del presidente Hugo Chávez en generar lazos efectivos, tangibles, de solidaridad y de una visión en común de distintos países en esta parte y en otras partes del planeta? Fíjate, nosotros tuvimos, tenemos la herencia de nuestro presidente eterno Hugo Chávez, que nos dejó esos anillos de protección en organizaciones y organismo, no tanto de cooperación, de integración. Son organismos de unión, Eduardo. Cuando recientemente vinieron los cancilleres de la UNASUR y el secretario de la UNASUR, el expresidente Samper, bueno, fue por un llamado que le hizo el presidente Nicolás Maduro, hagamos un escudo protector frente a esas amenazas reales de agresión contra el pueblo de Venezuela. Pero esas amenazas, Eduardo, no son solamente contra Venezuela. Significa desestabilizar la región entera. Porque cuando nosotros tengamos aquí fuerzas militares pretendiendo ocupar nuestro territorio, arremetiendo contra nuestra población, tengamos mercenarios, eso no solamente se va a, digamos, exclusivamente a recluir en los espacios de Venezuela. Eso se va a extender por toda Latinoamérica y el Caribe. Y eso es una preocupación que además mantienen todos los países. Eduardo, hace dos días me llamaron los cancilleres de América Latina y del Caribe absolutamente preocupados por esta declaratoria prácticamente de guerra que hizo el presidente Barack Obama cuando dijo yo decreto. Bueno, ese yo decreto causó la preocupación para todos porque saben que agredir a un miembro de UNASUR, de la CELAC, de la ALBA, de Petrocaribe, de todas esas organizaciones de unión e integración que nosotros, de las cuales formamos parte, bueno, es una amenaza no solamente para nosotros sino para todo porque amenazar o agredir a un Estado miembro de estas organizaciones es una amenaza y una agresión a la región entera. ¿Cómo alcanzar un punto para traer atrás el camino que puede llevar un conflicto de estas características hacia un desenlace indeseado? Usted ha anunciado una ofensiva diplomática. China está pidiendo que Venezuela y Estados Unidos dialoguen. Antes de todo esto, al tiempo que el gobierno del presidente Maduro denunciaba intentos injerencistas y golpistas de los Estados Unidos, se le pedía a Ernesto Samper y a la UNASUR que facilitasen un camino para mejorar la calidad de las relaciones. ¿Qué posibles caminos hay para gestionar la paz o por lo menos evitar que esto pase a mayores? Nosotros permanentemente le hemos ofrecido y solicitado en términos de igualdad y de respeto a los Estados Unidos mecanismos de diálogo. Recientemente yo se lo decía a su encargado de negocio acá, nosotros estamos dispuestos a un diálogo pero tiene que ser un diálogo entre iguales. Nosotros, Eduardo, no podemos porque somos herederos de la pirpe de Simón Bolívar, de todos nuestros libertadores, somos hijos de Hugo Rafael Chávez Frías. No podemos permitir que potencia alguna venga a amenazarnos, no podemos permitir que potencia alguna venga a dictarnos qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Hoy, de una forma petulante y grosera, la señora Jacobson nos dice, bueno, tienen que hacer esto o si no por eso es que se les está sancionando. No señora, a nosotros nadie nos dice lo que tiene que hacer. Y yo conozco muy bien, porque la he visto personalmente, su forma de caminar, su forma de masticar. Le digo que tiene que tener modales para los tratos entre las personas y entre los países. A nosotros nos rige, como comportamiento del país, los principios de cooperación y de amistad. Y nosotros hemos desplegado nuestra diplomacia bolivariana como una diplomacia de paz por todos los rincones del planeta. Se le ha instruido a nuestras misiones diplomáticas, a todos nuestros diplomáticos que están acreditados en el exterior, que vayan por los rincones llevando el mensaje de paz y que vayan además denunciando esta amenaza real, que ya pareciera que ya nos amenaza y pasa a otros aspectos. Nosotros mantenemos y hemos solicitado también a los organismos, los cuales formamos parte, que se establezcan mecanismos para el diálogo, que permita una normalización, pero no una normalización en términos de subyugarnos a los designios y a los deseos del presidente de los Estados Unidos de América, sino en términos del respeto y de la igualdad que rige entre los Estados soberanos. El gobierno de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de compartir con la comunidad internacional y con nuestros con nacionales una visión puertas afuera y puertas adentro. Internamente en el país, ¿cómo se puede estar interpretando esto al margen del debate, del debate permanente, ideológico? Porque en un primer momento, incluso desde algunos sectores, se intentaba hacer una distinción entre Venezuela y el gobierno de Venezuela en cuanto a la calificación de amenaza. ¿Qué hay que decir en ese sentido? Eso es una distinción absolutamente hipócrita. Fíjate, a esa clase política que ha tejido toda esta patraña contra Venezuela, hay que pedirle además valentía y honestidad y sinceridad, porque no hay forma de decir que se sancionaron a unos funcionarios sin que se esté sancionando al gobierno legítimo y constitucional de nuestro país. No hay forma de decir que se está sancionando al gobierno de Venezuela sin decir que se está sancionando al país entero. Creo que llegó, esta es la hora histórica, Eduardo, ha llegado una hora histórica para muchas cosas. Ha llegado una hora histórica para una dignidad patriótica. Ha llegado la hora histórica para que esa oposición, que tradicionalmente ha tenido un proyecto antinacional, asuma o las banderas de Venezuela o la bandera de los Estados Unidos. Pero eso sí, que sus seguidores lo sepan, porque yo sé que en el alma de la mayoría de esos seguidores que tienen la oposición, levantan la bandera de Venezuela, levantan y defienden los símbolos de Venezuela, nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra estirpe libertad. Poderes públicos de nuestro país se han pronunciado. El Consejo Nacional Electoral hizo entre ellos un pronunciamiento aclarando o determinando que esta agresión pretende lesionar las posibilidades de llevar a cabo las parlamentarias para este año. El presidente Nicolás Maduro insiste y reinsiste en esa garantía. ¿Qué importancia tiene en la relación de todo esto que usted está reflexionando con el país, la celebración de esas elecciones este año? Bueno, nosotros, Eduardo, permanentemente hemos llamado al diálogo, permanentemente existen además constitucionalmente mecanismos electorales por donde se pueda dirimir las diferencias políticas. Nosotros tenemos contemplado unas elecciones legislativas para este año. El presidente de la República ha dicho, llueva, truene o relampaguee, aquí habrá elecciones. Nosotros, los chavistas, los bolivarianos, los venezolanos que creemos en esta patria, estamos dispuestos y estamos acá para dar la cara en unas elecciones. Ahora, esa pregunta habría que hacérsela a la oposición, si es que los Estados Unidos no les está haciendo un buen mandado porque ellos también conocen de número y ahora resulta ser que no quieran participar en una elección. Eso es un llamado que hay que hacerle. ¿Quiere la oposición venezolana participar o no en las elecciones? Se parece mucho en su doble moral a sus amos de los Estados Unidos. Tuve mucha coincidencia en el discurso. Recientemente, ante estas denuncias que nosotros veníamos haciendo responsablemente, Gerardo Blay salió diciendo, eso es una ridiculez. Repitió la misma frase que le están dando sus amos de los Estados Unidos. Yo quiero saber si Eduardo Blay, que se jacta de ser un constitucionalista, yo quiero su opinión profesional, quiero su opinión como político y su opinión como venezolano sobre esta ley que pretende minorizar, aniquilar la soberanía de Venezuela. Quiero saber, le parece ridículo y quiero saber también si le parece ridículo, digamos, la declaración de guerra que hoy le está haciendo los Estados Unidos al mundo. Ministra Deci Rodríguez, ¿qué importancia hay que considerar? ¿Qué está? La palabra juego puede malinterpretarse, pero ¿qué está de por medio? Dentro de este conflicto que incluye, bueno, todos los antecedentes en el histórico de las declaraciones o declaratorias de emergencia por parte de los Estados Unidos, el presidente Maduro, dentro de las razones que argumentaba para solicitar una ley habilitante antiimperialista, decía que había que prepararse para cualquier variante de bloqueo, ¿qué hay que decir allí? Gravísimo, Eduardo. Esto es de verdad, este decreto de Barack Obama es absolutamente gravísimo para el país. Nosotros tenemos que responsablemente crear la conciencia. Históricamente, Eduardo, cuando se ha aprobado una ley de esta naturaleza en los Estados Unidos, cuando se ha decretado la emergencia nacional en ese país por considerar que otra nación constituye una amenaza inusual, extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, le está implicando, Eduardo, no unas sanciones por visa o por cuenta que tengan unos funcionarios X, que en estos casos tuvieron el reconocimiento no solamente del presidente de la República, sino de todos los hombres y todas las mujeres de bien, que sabemos que estas personas están siendo injustamente sancionadas. Pero más allá de esas sanciones, Eduardo, históricamente, ¿qué ha contemplado este tipo de acciones contempladas en estas leyes? Ayer lo dijo el Departamento de Estado, están contemplados más de 30 programas de sanciones para Venezuela conforme a esta ley. Sin embargo, ellos dicen, no, es solamente para 7 funcionarios y no afecta a la economía. Están contemplados además congelamientos de activos, está contemplado el apoderamiento de bienes, el apoderamiento de recursos y está contemplado lo más grave de todo, que es la intervención militar. Todos los países, la mayoría de los países donde se ha aprobado una ley de esta naturaleza hacia otra nación por parte de los Estados Unidos, ha estado acompañado de intervenciones militares. Y esa es la alerta que nuestro presidente ha venido haciendo a la región y que ha venido responsablemente diciendo al país. Y por esto, este sábado, nosotros, preparándonos para cualquier tipo de escenario, nosotros vamos a tener a nivel nacional una práctica militar. Nosotros, Eduardo, tenemos la tradición histórica de que cuando nos hemos enfrentado a un imperio, podemos decir con la frente en alto que hemos defendido la patria con toda nuestra fuerza y hemos salido victoriosos de ello. Nosotros vamos a defender a Venezuela en todos los escenarios que se nos planteen. Aquí está contemplado un bloqueo financiero, un bloqueo comercial, un bloqueo económico. Y eso debe saberlo el país. Eso no es solamente para los chavistas. Los empresarios que hoy producen en Venezuela van a estar afectados por esta ley de sanciones. No se crea en el cuento que solamente para estos justos y nobles venezolanos a quienes, digamos, directamente se les sancionó. No. Todos los venezolanos y venezolanas nos vamos a ver afectados por esta ley. Y esto debe llamar a la reflexión nacional y a la unidad nacional. Por eso te decía recientemente, llegó la hora de la patria, de saber quiénes levantan la bandera de Venezuela y quiénes levantan la bandera de los Estados Unidos. Ministra, el encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos fue llamado por el presidente Maduro a consulta, pero al mismo tiempo para darle instrucciones. Ayer este funcionario estuvo en la Asamblea Nacional a propósito de la discusión en primera sesión ante la solicitud de una ley habilitante antiimperialista. Usted puede adelantar un poco en qué sentido o qué rumbo estarían estableciendo estas instrucciones. Bueno, la defensa de la patria en todos los ámbitos, Eduardo. Además, recuerda que nosotros tenemos que operativizar las medidas diplomáticas que recientemente, en el marco de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados, dictó el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros llamamos a nuestro encargado de negocios para conversar sobre ese y otros temas. Insistimos, lo que ocurrió es de una gravedad trascendental como nunca se había visto en la historia de nuestra patria. Y lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos es sin precedentes en la historia de la humanidad. Alertamos a la comunidad internacional. Yo lo había dicho recientemente en un programa de televisión que Estados Unidos estaba preparando para declararle la guerra a todos los países, porque solicitar una autorización para uso de la fuerza militar sin condición geográfica, supone que ellos pueden entrar militarmente en cualquier país. Ministra, recordamos que recientemente usted tuvo una entrevista con el encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela. Hay todo un tema allí, desde el argumento de la reciprocidad, una decisión del presidente Nicolás Maduro para que se retiren de Venezuela determinada cantidad de personas que cumplen funciones diplomáticas en nuestro suelo. ¿Cómo va ese procedimiento y estos hechos recientes, de alguna manera, podrían incluir variantes en el tratamiento del asunto? Ellos respondieron con una cifra que es incorrecta y nosotros les hemos hecho saber que vamos a responder conforme a la proporcionalidad recíproca. Y esta decisión se la haremos conocer en los próximos días, Eduardo. Ministra, en esta conversación usted ha extendido la visualización del tema y la profundidad del tema en términos que pueden resultar muy reveladores en las reflexiones que en este momento se hacen los venezolanos, independientemente de su posición ideológica. Una perspectiva que entraña grandes interrogantes y preocupaciones para cualquier venezolano. A lo interno, aunque usted es canciller, se encarga de las relaciones exteriores, a lo interno, ¿podría esta circunstancia difícil presionar para lo que algunas voces insisten en sugerir el diálogo, el diálogo interno? Usted acaba de decir, bueno, los empresarios, la gente del comercio, de la industria, un bloqueo económico también les afectaría. Usted acaba de decir, podría estar caminando la intención de bloquearnos en lo financiero, en lo comercial, en lo económico. ¿Esta dificultad podría promover un diálogo a lo interno que trascienda a las diferencias ideológicas? Pero es que yo creo que partimos de una premisa falsa, Eduardo. El gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo. Permanentemente hemos estado dispuestos al diálogo. Recientemente, apenas en el año pasado, cuando superamos la ola de la violencia guarimbera, de la violencia terrorista, el presidente Nicolás Maduro se reunió no solamente con la oposición venezolana, se reunió con todos los sectores nacionales, con los sectores religiosos, con los sectores empresariales, con los sectores industriales, con los estudiantes, con los trabajadores, con los campesinos. Es decir, el diálogo del presidente y del gobierno es una política, es una política incluso ya de Estado, porque nuestra constitución contempla, Eduardo, que es una constitución, una democracia participativa. Y quizás eso, yo que he estado recientemente estudiando la constitución de los Estados Unidos, yo me doy cuenta que realmente la única amenaza que representa Venezuela para los Estados Unidos es su modelo de democracia participativa, es su modelo de inclusión, es su modelo de programas sociales para erradicar la pobreza, es su modelo para erradicar y exterminar con el hambre de nuestro pueblo. Eso sí es un modelo que amenaza porque es completamente contrario a lo contemplado en la constitución de los Estados Unidos. Ahorita que tú lo dices, fíjate, yo quiero llamar la atención en la democracia. Aquí nosotros, los venezolanos y las venezolanas, elegimos directamente a nuestro presidente. Tenemos los cargos de elección popular, son de manera directa. Y no solamente eso, somos el único país del mundo que contempla la revocatoria de mandato popular, que contempla la figura del referéndum revocatorio de mandato de elección popular. No existe otro país en el mundo donde eso exista. Pero fíjate lo que dice la constitución de los Estados Unidos, Eduardo, que es interesante. Se deposita el poder ejecutivo en un presidente de los Estados Unidos. Desempeñará su cargo durante un término de cuatro años. Muy bien, hay un presidente en los Estados Unidos. Cada estado nombrará del modo que su legislatura disponga un número de electores. Y son esos electores, los llamados colegios electorales, después creo que entiendo que hay una enmienda al respecto, son los colegios electorales quienes van a elegir, pero de una forma incluso también indirecta. Entonces sí, el modelo de la democracia participativa, el modelo del socialismo bolivariano, amenaza este modelo. Es lo único que nosotros lo amenazamos. Porque nosotros no andamos por el mundo, Eduardo, dándonos de movigatos, defensores de los derechos humanos, cuando nos pasamos de guerra en guerra, avasallando a los pueblos enteros. Ministra, vuelvo con la ofensiva diplomática. ¿Qué instancias en este momento pueden dar un soporte constructivo justo para dirimir este conflicto? Naciones Unidas, OEA, la Comunidad Europea o la Unión Europea. ¿A dónde ir? ¿Dónde buscar gestiones de buena voluntad, si cabe el término, para que esto pueda transitar el camino institucional, el camino del respeto a todos los derechos? Y por esa vía se puede ir a un terreno de solución, de paz. Ya los presidentes se han comunicado con el presidente Maduro para manifestar solidaridad y están llamando también a encuentros presidenciales. Y nosotros vamos a ir a todas las instancias. Organización de Estados Americanos, vamos a ir a la Unión Europea. Hemos desplegado, te insisto, toda nuestra diplomacia de paz por el mundo a contrarrestar los efectos de esta política belicista, de esta política guerrerista que no cesa. Ya para cerrar, usted es la principal responsable de nuestra política exterior, dentro del equipo del Ejecutivo. ¿Qué mensajes ha recibido? Aparte de esto que acaba de decir, todas estas gestiones de carácter muy formal, ¿qué ha pasado con su número telefónico, con su correo, con su despacho, qué tipo de expresiones han llegado para opinar, para mostrar solidaridad, proponerse para gestionar? ¿Qué puede comentar al respecto? Tenemos muchísimas ofertas, por llamarlo de alguna manera, de personas que quieren cooperar, incluso en el seno mismo de los Estados Unidos. Porque te repito, esa clase política y racional que tejió esta patraña contra Venezuela, nada tiene que ver con su pueblo, que es un pueblo noble, que es un pueblo que cree profundamente en la justicia, que ha asumido incluso esta constitución como un credo para sí. Pero su clase dirigente pisotea permanentemente esto. Nosotros hemos tenido, Eduardo, y lo vas a seguir viendo en las próximas horas, el apoyo del mundo entero, del grupo del 77 más China, de los no alineados, de la Unión Africana, de la Liga Árabe. Nosotros tenemos y contamos con el respaldo del planeta entero. Yo no sé si tú viste que el 9 de marzo en la noche hay una etiqueta, Obama, Yankee Go Home. Esa etiqueta se posicionó de primera en el mundo porque fueron los pueblos del mundo quienes también están alertas y preocupados ante esta arremetida, agresiva y brutal contra Venezuela, Eduardo. Hemos tenido también mensajes de solidaridad de los movimientos sociales. Hoy y ayer estuvieron también desplegados nuestros embajadores, dando declaraciones de prensa, recibieron además visitas de los movimientos sociales, de ciudadanos comunes que sencillamente están preocupados, Eduardo, de que a una patria de paz y que a una región que es considerada como territorio de paz pueda sufrir los embates de un poder imperial que arremete sin precedentes como hemos visto a la humanidad entera. Ministra, gracias por esta visita, por esta oportunidad a Benevisión para ser intermediaria de un mensaje tan interesante y tan necesario en razón de lo que está ocurriendo en este conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos. Hasta pronto. En esta entrevista la canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos no contempla una política exterior de diálogo. Advirtió que el gobierno que dirige Barack Obama está a punto de declararle la guerra al mundo. El gobierno venezolano insta a un diálogo entre iguales y a moderar los pronunciamientos que pretendan vulnerar la dignidad de los pueblos e hijos de Bolívar. En este escenario Rodríguez llamó a replicar un mensaje de paz y a procurar la unidad. Hasta acá este programa especial. Continúen con más de la programación. Gracias.